...que somos una vida rodeada por algo muy hermoso, por muchas cosas prometas pasando, pero al mismo tiempo somos una colonia y nada en contra de los que quieren seguir siendo una colonia, yo formo parte de los que quieren ser independientes, como aquí como los Estados Unidos, no se lo hagan, 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 no todo el mundo quiere ser así, lo dedico, lo dedico, 50%, mucha gente que no quiere ser así, 5% quiere ser libres como nosotros, pero tan pronto empiezo a viajar porque la desconexión que hay con Puerto Rico y Latinoamérica es tan grande, es tan grande, está bien conectarnos con lo que pasa acá, y todo está chévere, pero hay que conectarnos con lo que pasa en Latinoamérica también, y luego ya viene todo chévere, cuando empiezo a viajar, me llamo lo del continente, y escribo el programa y se lo dedico a ustedes de todo corazón porque el alma ahí comprendo, es demasiado en Latinoamérica, dale. ¡Gracias!